La Biblioteca Miguel Hernández de Collado Villalba coge hasta el próximo día 20 de la exposición El cómic español contemporáneo, una muestra de la Recitiner de la Comunidad de Madrid que intenta rendir un pequeño homenaje a los que forjaron la producción española en este ámbito tanto a nivel nacional como a nivel internacional. También ensime una recopilación de los que colaboraron en la revista Madrid. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!